La diócesis de Barbastro Monzón mueve ficha en el litigio por las 112 piezas de las parroquias del Aragón Oriental que están en el Museo Diocesano de Lérida. Han solicitado un acto de conciliación y si no llegan a un acuerdo, Marimar Viñuales presentarán una demanda judicial. En un mes se celebrará en Lérida este acto de conciliación que pretende evitar un pleito en los tribunales. El obispo de la diócesis de Barbastro Monzón asegura que llegar a un acuerdo sería lo mejor para todas las partes, pero que si no lo logran, interpondrán una demanda judicial. Es la primera vez que el obispado lleva este caso por la vía civil después de que todas las sentencias eclesiásticas les hayan dado la razón. Por su parte, el gobierno de Aragón aplaude esta decisión y ofrece su colaboración. Al obispado de Barbastro Monzón se le ha agotado la paciencia. Piden un acto de conciliación para que tanto el obispado como el Museo de Lérida reconozcan la propiedad aragonesa de los 112 bienes y procedan a su devolución y no pierden la esperanza. Si pudiéramos previamente en la conciliación dejarlo resuelto, pues sería lo que desearíamos todos. El acto de conciliación que podría convocarse en un mes será rápido. Si el obispado y el Museo Catalán se niegan de nuevo a devolver las obras de arte como ha ocurrido durante 22 años, se dará un paso más, interponer un recurso contencioso administrativo. El obispado, desgraciadamente, porque lo ha intentado evitar por todos los medios, pero también es verdad que ha llegado un momento en que piensa que la única vía que queda es iniciar este proceso. Y, por lo tanto, si eso se va por todas, pues va por todas. El gobierno de Aragón ya intentó hasta en dos ocasiones que el obispado de Barbastro le cediese la propiedad de los bienes para poder litigar, aunque no lo consiguió como en el caso de Sigena. Entiendo que se han dado cuenta que es la única solución posible y que han decidido ir por esta vía. Por lo tanto, nosotros aplaudir esa decisión y, como siempre, ofrecer la colaboración del gobierno de Aragón en cuanto sea posible para la recuperación de ese patrimonio. Dos décadas en las que los tribunales eclesiásticos han dado siempre la razón a Aragón y a los que el obispado de Lerida ha desobedecido una y otra vez. Ahora, las próximas sentencias puede que no lleguen del Vaticano.